Hace tan solo unas décadas el esparto formaba parte del desarrollo económico de la provincia. En la actualidad apenas quedan vestigios de un oficio señal de nuestra tierra. Sin embargo, personas como Diego luchan cada día para recuperar esta actividad. Un hobby que realiza desde bien pequeño. De pequeño me acuerdo yo que veía a la gente mayor hacer textos y todo eso. Digo, madre mía, cuando sepa yo hacerle eso. Y me fijé y todo lo que te gusta aprendes. Y entonces yo cuando empecé a aprender hice varios textos. Hice para la rosa, un serón para mi padre, para la burra. Hice expuertas para la burra, expuertas trascoleras que decimos que son expuertas llanas para echarle el estiércol a la regata de la azafrán. Con el esparto realiza objetos con multitud de usos. Incluso ha creado la gran esparto orquesta. Tengo violonchelo, tengo violines, tengo clarinetes, tengo trompetas, tengo tubas, trombón, un bombo, platillos, o sea, de todo. Mientras tanto, y gracias a su gran importancia, el esparto está camino de convertirse en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.